Vaya estamos de vuelta Fuera Fuera Es que júntense más Miki Júntense más, están muy lejos Están muy lejos, júntense más ¿Qué está? Sí, sí, en la gris Ahí anda el ejercicio de la teta Primero Segundo Agárralo del chango porque si lo presionas Le explota ¿Me ha reventado? No, escucha yo, no, dime Llega Llega No muevas, teta Ya, teta A él, Melvin le hace ¿Por qué hace el peñejo? Está pichando a la gente porque tienen vuelos Solo eso, dice que Es que júntense más para que les salga más Melvin Melvin ¿A que sí? Más juntas están mejor, más salen Colorado está Más juntas están mejor, más salen No, 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 no ¡Por qué hace, hombre! No me hagas para acá No me hagas No, que ojo lo júntense más No me hagas, hombre A mí por más que me dolié No lo he vuelto a ver No me hagas el teléfono ahí Yo vi que no había teléfono ahí No lo he No volteé a ver No volteé a ver Porque yo la saca pero con potencia No volteé a ver No volteé a ver Le hizo caso Era muy grande, dijo Para yo le hice Vamos juntos, muchachos, para que salga más rápido Lola Ah, Milena A una de acá de culpa Yéndole para allá a todos Ay, Dios Ay, Dios Le pegué al gordo Al gordo Un millón, me mojaste Eso era la corta, no el corto No, 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 no La milena le pegó al flaco La milena le pegó al flaco La milena le pegó al flaco La flaca y la flaca Yo sí creo que me salga Es que el trabajo junto están es mejor Fuera 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 No se va, Cindy La alegró nomás Ay, Dios ¿Y la ECO? ECO No, ya estuve ya ¿Por qué? Ah, anda, ECO Falta Sí, sí, a Mara, Milena ¿Esta ya falta? ECO ECO Dile que lo viste A la guayopa ¿Quiere que le dé la clave? Ven, veníte, veníte Va, dice, viene, viene, viene ¿Sí, veníte? ¿Qué? Para dos, madre Para dos, madre ¿Y para mí? Imagínate, yo, una vez me ha tocado Yo sí quiero que me toque Vaya, Mickey ¿Y no quiere que le toque, pa? ¡ECO, la tira, vaya, Mickey! ¿Quiere que le toque? ¡ECO, la puerta, eso no es trampa! ECO, ECO, ECO ECO, como quiere que le toque, va No, pero es que es legalidad ¡Vaya! ¡No, no, no, no! Agárrense todos, pa, a ver que le va más mal Tiene que ser legalidad ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se alegran los bichitos! ¡Se alegran los bichitos! ¡Ay, mira, fue! ¡Se alegran los bichitos! ¡No voy a quedar calvinados! ¡Aplauden, pa, que era! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Nadie le pegó! ¡Yo le pegó, pero le apuntó abajo! ¿Por qué conmigo le hacen así, todos se apuntan para pegarme? ¡Ajá, porque la vaca no! ¡Sí! ¡Es que, a ver! ¡Amico, hoy se me va! ¡Cuánto hay! ¡Falta para vos, para tres más! ¡Ah, pues falta! ¡Eca! ¡La vaca! ¡Sí, la vaca! ¡Sí! ¡Los dos cada dola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es que explotan afuera! ¡Sí! ¡No, reventó! ¡Ja, ja, ja! ¡No, va a entrar! ¡Hájale al chonguito! ¡Porque no, le va a explotar! ¡No te voy a pegar! ¡Viva, viva! ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Deale! ¡Eso también es que es amor! no es amor es amor si fuera si fuera amor a un lado para que no lo golpeara denle son caricia son caricia le tiranme ya a Milena no pere que va a estar para otra ¿que no esta jugando? ¿cucho? ¿a donde anda? bien tranquila denle déjela que la tiré déjela ay si te lo voy a traer ay Milena ya me aburrí ahhh bravo es que tienen que apuntarle al centro de la espalda no a los lados ya me aburre de estas cariñas que te he hecho la ultima la ultima es Sanko porque esta es como un certamen de bebidas aquí en Canadá a ver quién que decimos hace mapealo nosotros crees que nos quedamos que no me vi gracias a dios si yo estoy tocando ahorita estoy tocando ahorita oye yo que estoy esperando los ojos yo que estoy esperando los ojos yo estoy pensando como ese porque le quería a mi está bien pues si te equivocamos un error a vos si la ECA ha una cosa que le caiga a ella que le caiga a ella si la ECA no hace que le caiga a Miki le caiga a la ECA no porque es trampa ECA aquí vos vas a ser legal de la ECA que no le caiga a usted hay trampas Miki dale espérame dale 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 don no hay milena Ponga bien de para allá, tú no tienes que ver quién va a quién, ¿no? ¡Délele, Eca! No explota, mira, Eca. ¡Délele, Eca! ¡Jesús! ¡Qué chivo! ¡Te estoy dando a ella! ¡Si me ha que estudiar, te vas a estar esperando a alguien! ¡Délele, Eca! ¡Délele, Eca! ¡Délele, Eca! ¡Délele, Eca! ¿Qué quieres hacer de acá? ¡Délele, Eca! ¡Que nunca había hablado así conmigo! ¡Va! ¡La te la cinta y le pasó, va! ¡Traten de hacer así, muchas! ¡Ah! ¡No, va! ¡No le habló todo! ¡Pó, que le sonó! ¡Sí, ya está acá muy cerca! ¡Está acá! ¡Tarás que ardele, Eca! ¡Májate de cerca! ¡Una, pero una, está recta y sin ver! ¡Ya, ya, ya vas a decir! ¡No, no te la caja por allá, papá! ¡No! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Maila, que cuando voltea a ver! ¡Pu, lo deja, le pasó! ¡Mikisila con tiembra y llevaba que para la batida! ¡Dale, síniqua suya! ¡Dale, Miki, mamá! ¡Dale, Miki, mamá! ¡Dale, Miki, mamá! ¡Dale, Miki, mamá! No, 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 Cindy, dale, sigue, va a pasar, pero no va a toda la arte. Dale, Cindy. Hay para las cintas de caricia jamén. Pero hace caricia, pero cuando menos sienten, la deje ir al trancazo. Va, pues, Cindy. ¡Denle! Pasando por ese chiribisquero. ¡No es el movimiento, Cindy! Pasas el chiribisquero, fronteras y todas las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 Cindy. No, 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 no. Hasta él le pegue la mano a la Claudia. ¡Sos hombres o no so hombres! por favor repita la beti dale para claudia muchas como y así todo el video le voy a decir le voy a decir algo de aquí en adelante cada vez que vamos a terminar un video vamos a estar todos así no todos vamos así al mismo tiempo 1 2 3 cuídense gente bendiciones que dios los bendiga y bye bye